Hola Perú, mi nombre es María Alejandra Velázquez, tengo 15 años y estoy orgullosa de representar a mi país, Perú, en el certamen de Miss Juvenil de Nueva Jersey, aquí en los Estados Unidos. En este certamen puse todo mi empeño en un baile típico de la Amazonía Peruana. Les agradezco de todo corazón a Alexis González, mi profesora de la Corte. Demostré mi talento con el baile típico Anaconda, en cual gané mejor traje típico y el baile. Quiero dedicar esta promoción a la ciudad de Pucalpa y al señor alcalde Antonio Marino. Quiero agradecer a RD Producciones de Ruth Abenzú, Jesús de Beategui, profesora de oratoria, y a César Pérez, diseñador de mi traje típico. Quiero agradecer a toda mi familia y a mis amigos por acompañarme en este certamen.